y se ven los guardias del pueblo llegando a la manifestación donde estamos pacíficamente en los teques, se ven la guardia nacional y la guardia del pueblo son las 5 y 43 de la tarde y estamos aquí mira como el grupo de guardias del pueblo con las armas largas ¿Vale?